A los que amás, muy bien, Julita, gracias. Que también pueden ser los demás. Sí, por supuesto. Pero no amás a todos los demás. Y no, no. A los que amás y los demás. Primer tema, Gali y a Noemí. Primer tema del día de la fecha. Sí. Posibles devenires o posibles devenirs. Souvenirs. Posibles souvenirs que puede tener un famoso después de su momento de fama. Vamos. Les decía, el número uno, que es el que nombramos previamente, es dejar todo y hacerse hippie o irse a vivir a la India o una vida más vinculada a la naturaleza. Está en el caso de Isma Quini y el de Camila Bordonada. Pero hay casos por ahí más leves como el de Juan Michelli que... Michelli. 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 Que fue Kiko, está el Michellín. Lo tuvimos acá hablando de paisajismo. Exacto. Que se empezó a vincular con el paisajismo, con las plantas, con la naturaleza. Yo lo considero dentro de este grupo. Sí, claro. Una versión moderada por ahí. Como otro rumbo. Y además venía del periodismo más clásico, muy estresante. Y fue protagonista de uno de los escándalos del kirchnerismo. Se peleó con el Cuervo Larroque. Exacto. Y su compañera, que lo dejó solito. Su compañera lo dejó solo en ese momento. Bueno, después lo contrataron del otro canal. Bueno, fue bastante protagonista. Y un día dijo, va, dame plantas a mí. Está buenísimo el paisajismo igual. No lo veo tan leve. Para mí está muy bien ahí. Para mí fue bastante radical. Bueno. Justo radical. Hasta acá llegué con esto. Me sigue gustando el periodismo todo, pero corté. Hasta acá. Es que llega un momento donde te das cuenta que no vas a hacer la revolución. Y decís, me dedico al paisajismo. No, yo todavía estoy armando una revolución. ¿Qué? Mércoles, Jerez, McDonald's. Salimos de ahí a las seis y cuarto. Bien, bien. Bien. Adelante, Galo. Bien. Número dos. Sí. Sacar un libro de autoayuda y dar clases de coaching. Sí, eso es fuerte. O sea, o el devenir, vamos a decirle, espiritual barra vibrar alto barra coaching, que es, bueno, opciones. Hay mucha gente que saca libro tipo mi vida, mis caminos, mi historia, y cuentan un poco sobre su vida personal y su camino a autosuperación. Ese suele ser el primer paso. Y a partir de ahí viene como toda una etapa de enseñarle al resto cómo llegar como al nirvana, ¿no? Cómo estar en paz con uno mismo, cómo vibrar alto, cómo tener buenas energías. Hay toda una rama de este espiritualismo. ¿Y quién hizo ese camino? Bueno. Paluch. Paluch es un ejemplo. Claro. El combustible espiritual. Bueno, Ivana Nadal también. Claro. No dejó de ser famosa. Eso es lo que te digo. Juan Micheli toma un camino más anónimo. Sí. Sigue siendo un periodista conocido, pero toma un camino que es el paisajismo que no necesita del público masivo. No. Si vos escribís un libro, seguís apuntando a la masividad. Es verdad, pero es como, bueno, por ahí, yo creo que en algunos casos no tuvieron alternativa como, bueno, se acabó tu ciclo en la fama y, bueno, de vino. Y hay gente que por ahí lo eligió, digamos, como que eligió ese devenir. Yo creo que, para mí, en mi caso, los casos que vi yo, en general es como una alternativa cuando se está acabando la hora dentro del mundo de la fama. Digamos, una manera de revivir, revitalizar tu mundo en la fama desde otro lado. Encontrar otra salida. Muy bien. Bien. Tercera opción y muy contemporánea. Volverse político. Sí, claro. Y el video de Carolina Lozada esta semana, la periodista, fuerte video, no sé si lo vieron. Fuerte video, fuerte video. Carolina se presenta por el PRO, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. En Santa Fe, que es su provincia. Sí. Y aparece en su auto. Sí. El cinturón cruzado. Sí, la táctica del cinturón es un clásico. Carolina también funciona con la cartera. Le cruza la musculosa. Porque no lo necesité nunca, pero en épocas cuando era más chica lo necesitaba, la táctica de la cartera funcionaba muy bien. Porque resalta. Y claro. Y dice, yo sé que están calientes, pero vayan a votar el domingo, porque si no van a ganar los kirchneristas. Les mando un beso. Muy sexy está Carolina. Ella es muy bonita también. Bueno. ¿Es machirulo decir esto o no? No, es machirulo. Yo creo que hay algo que pasó como que en todo el tema de la sexualización de los cuerpos, como que pegó la vuelta al debate. Como que al principio era, ve, no, están cosificando. Y después como que vino a la línea Jimena de Garón de tipo, no, si yo muestro el culo es porque me estoy reapropiando de mi sexualidad. Y ahora estamos como en un gris que no sabemos si está bien o está mal. No, está buenísimo. ¿Cómo que? Pero uno hace este comentario, dice, ok, sos una candidata diputada, llama la atención que hagas este spot. ¿Es machista decir esto sí o no? Porque en realidad se está empoderando porque ella puede mostrar sus tetas y a la vez tener contenido. O también reproduce la cosificación de la mujer. Para mí, digo, como que hay un matete de ideas y no me queda claro. Yo quiero creer que ella lo quiso hacer y punto. No, eso, lo quiso hacer y punto. Ahora, no me parece que sea machista que te llame la atención, que haya elegido esa alternativa para mostrarse. Ahora, si ella lo considera parte del empoderamiento, como Cintia Fernández, que el otro día subió una foto también en Momacha, no sé, y decía como, eh, para esto es para trascender todo lo que me critican. O sea, de una, nadie te critica por eso, pero tampoco que te llame la atención que esa sea una de tus herramientas de campaña. Es machista, digo, como que si te llama la atención, te llama la atención, perdón. Digo, yo no es lo que estoy buscando en mis candidates a diputadas y senadoras, como está bien que te quieras empoderar, pero no sé si lo que más me convoca que te muestre ese en culo. Está todo bien, pero yo no veo nada revolucionario ahí. Como todos los zapas, dijo, se garchó siempre en el peronismo, tal vez esa es la respuesta, pero chiquita la campaña ahí. Sí. El problema es que atrás de eso, ni del garche, ni del asteta, ni del cinturón de seguridad, hay algo. Bueno, voy a tener que coincidir con López Murphy, que dijo justamente que la campaña había sido muy vacía. Fue una campaña muy vacía, como que yo no creo que nadie haya tenido la intención de que sea. Yo no creo que todos los zapas buscaba que se hable del garche. Creo que fue una declaración que dijo en medio de una entrevista más larga, así como lo mismo con el debate de la marihuana u otros. Creo que, o sea, como se generó porque somos todos medio pacatos, ¿no? Como que dijo, dijo, garchar, ¿no? Pero para mí no es pacato, es porque o nos causa gracia, o nos gusta, o porque sale de lo común. Ningún político en campaña, dice la palabra garchar. Claro, pero yo creo que el debate como que, la verdad que fue una depresión medio del debate estas semanas pre-elecciones, ¿no? Hubo un contenido muy interesante y creo que fue, o sea, no sé si hubo voluntad de los políticos y las políticas de hablar de estas cosas en vez de otras o nosotros nos agarramos de esas declaraciones porque nos parece más divertido hablar de garchar dos semanas que hablar de... A mí nos agarramos de eso, ¿eh? Como los políticos hablan de otros temas en algunas entrevistas y lo que más sobresale es eso. Sí, puede ser. Porque los medios protestan por eso y a la vez destacan eso. Sí, sí, sí. Pasa que obvio que yo leí que había dicho garchar, fui derecho a buscar la declaración. Obvio, yo también lo quiero ver. Bien. Pero bueno. ¿Qué más? Bien. Cuarto de venir, volverse panelista, por supuesto. Sí. La Ruggeri. Claro. Claro, cambia de oficio, digamos, cambia de rubro. También es otra manera de mantenerse en los medios, digamos, todo, ¿no? Porque yo creo que las últimas dos, volverse político y volverse panelista, tienen mucho en común. Porque es medio volverse una figura medio de análisis de la realidad, ¿no? Como que yo estuve adentro y ahora me salgo y analizo lo que está pasando. Algunos eligen analizar el mundo de la farándula, otros eligen analizar como la política, el mundo. Pero en ambos casos es como me salgo y me vuelvo analista. Muy bien. Y me falta la última, que es mi preferida personal, que es dedicarse a la música. Sí. Ah, muy bien. Muchos, famosos y famosas. ¿Por ejemplo? Y a mí hay una canción que me gusta muchísimo, que es cuando Fede Ball se peleó con Laurita Fernández y le dedicó una canción tipo de trap. Ajá. No la traje bajada. ¿Pero canta bien, Fede? No, esa canción no. No canta bien. Yo no sé si Fede estaba orgulloso al día de hoy de eso que hizo. Fue un momento difícil. Estaban separados, él como full rogando que vuelvan y le compuso una canción que para mí no se debería haber publicado. Como que está bueno cuando le compones una canción en un momento de tanta debilidad que por ahí queda entre los dos. Claro. Muchos deportistas se hacen músicos también. Mariano Martínez. Mariano Martínez. Mariano Martínez ahora está empezando su carrera musical. La otra vez lo de Jay Mamón, cantó varias canciones del rock nacional tipo cover. El reflejé de Pandolfi. El reflejé tiene su banda, claro. Bracamonte, un jugador que juega en Boca, está en Rusia. Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo siempre es por lo que era. El gran Guillermo Vilas llegó a tocar con los Stones. No en público, pero digo ensayaba con los Stones. Jimena Varón. Jimena Varón. Jimena, por ejemplo. Bueno, pasa que también Jimena como que es como ella dice que hay también un rubro de actrices que les va muy bien en la actuación porque no es que a Jimena le dejó de ir bien y dijo, bueno, entonces me dedico a la música. Es como que hay un rubro de actrices que además cantan bien. Tomás Fonciti. Julio Fasilo. Yo pienso que. Este es Vilas. Para mí lo que llamo mujer. Esto es de los 90, 80. Ah, mirá que me digo electropop. Un genio Vilas. No, lo que yo digo es. No, un genio como deportista. Yo voy a decir una opinión mía, personal. No le quiero faltar al respecto a ninguna de las actrices que decidieron cantar, pero dejen un poco para el resto. Como que ya sos actriz, sos linda, te fue bien en la actuación, como que ya está. Me parece muy facho lo que decís. Hace falta todo. Hace falta que cantes bien además. Muy facho lo que decís. Pero tenés una sola vida. Como un poquito de redistribución. Pero tenés una sola vida. Somos finitos. Como lo que digo es como, hay que repartir. Es como que te digan a vos. Hay que repartir y vos te estás quedando con todo. Es como que te digan a vos. No seas socióloga, no seas periodista, no seas conductora. Es una cosa sola. No. Te voy a decir la diferencia. A ver. Yo no estoy luchando por nadie por la sociología. No hay gente queriendo ser socióloga. No creas, no creas. En cambio, todos queremos cantar bien. Y vos ya actúas bien y ya sos linda. Claro. Hegemónicamente linda. En el darwinismo social ya te tocaron un montón de cosas. Vamos bailemos con Gale Amoril. Nunca se había dicho darwinismo social. Vamos bailemos con Gale Amoril. Pero Galo, también hay otra cara que me parece que no estás valorando, que es cuando Jimena Barón además saca una canción, junto con él le dices, y tú viene un, sos un desastre, vos quien te crees, es horrible tu canción. A mí viene todo lo feo. Sí, hay que arriesgarse. Es verdad que muchos se exponen. Puso la cara. Más bien a Galón es como recontra independiente. Es recontra independiente, como toda su producción y qué sé yo. Pero a mí personalmente me da la sensación. Que tendría que dejar. De que ya les tocaron muchos talentos. Fuerte. No se puede abarcarlo todo. Lali, que la amas. Lali es Lali. Actriz y cantante. ¿Qué le tenés que decir a Lali? A ver. Lali es Lali. Lali hay una sola. Bien. Lali es la persona más bendecida del país. Vas a venir, Galo, cuando la invite. ¿Me lo prometes? Sí, por supuesto. Vos vas a hacer su media sorpresa. Porque me has prometido otras cosas que no cumpliste. ¿Cuál, por ejemplo? Oh, Turbieli, Arravani, ¿cómo era? Hace poco me dijiste de invitarme a cierta casa de cierto integrante de esta radio y no me invitaste después. No recuerdo. ¿A quién? ¿A la semana pasada? ¿A la casa de quién? Es cierto conductor de esta radio que no es de este programa. Ah, sí. Bueno. Pero bueno. ¿Y no te invité? No. No. ¿No le estamos poniendo, entre comillas, hay dos más? No, está marido. Qué machista. Conductor. No. Es un conductor. Pedí disculpas, estás aprendiendo. Y cierto conductor, el otro día pagó la merienda que merendé porque me encontré en un bar. ¿Qué pasó? Qué oscuro todo. Alguien te estaba. Andrés Pandiela, es testigo. Galia Moldazki con nosotros a las 7 menos 25 de la tarde. Se viene Pasa Palabra, Vuelta y Media. La mitad de Vuelta y Media.